Las siguientes empresas auspician este programa. Las siguientes empresas auspician este programa. También buscanos en Instagram como arroba rcd-asesores. O 24 cuotas con billetera virtual. O en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito. Y descuentos increíbles en efectivo. Y hoy te ofrecemos la promo amigos. 30% de descuento en tu compra online. Y envíos totalmente gratis a todo el país. www.yokohamapalermo.com.ar Whatsapp 11-71-60-5642 U11-5178-5324 Compra en Yokohama Palermo y tu vida irá sobre ruedas. Cerveza Artesanal Malayunda La cerveza para el pueblo cartero. Hecha por carteros. Atención a bares y eventos. Pedí tu chopera de cerveza tirada artesanal al 15-59-77-8612 La mejor incorporación sos vos. Asociate al Club Comunicaciones y sé parte de la familia cartera. Para más informes acércate a Avenida San Martín 5125. El 2005 nos vio nacer. En estos años vivimos tristezas, alegrías. Nos agarramos la cabeza y festejamos juntos. Hablamos de todo y con todos. Pero lo más importante es que vimos el crecimiento de nuestro club. Este 2020 nos encuentra más unidos que nunca. Y también nos renovamos. Bienvenidos. Así comienza Territorio Cartero. 15 años. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos haciendo un nuevo programa de Territorio Cartero. En www.territoriocartero.com.ar Saliendo en nuestro canal de YouTube y también en nuestro Facebook Territorio Cartero. Por supuesto no estoy solo, ya los están viendo, mis compañeros. Te voy a saludar a Marcelo Dor en primer lugar. Marcelo, bienvenido. ¿Qué tal? Buen martes. ¿Cómo te va, Román, Gaby, Fede? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, muy tranquilo. Disfrutando de este día. Y ya los últimos programas del año, además. Que van a ser raros porque nosotros vamos a seguir al aire cuando en realidad ya a mediados de diciembre terminamos un ciclo y empezamos el otro en febrero o marzo. Va a ser realmente raro, pero vamos a seguir al aire. De paso ya le adelantamos eso a la gente. ¿Qué tal, Gaby Anceles? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Román, Marce, Fede? Muy buenas noches para los tres. ¿Cómo andan? Acá todo bien. Tenía muchas cosas para hablar en el día de hoy. Otra vez, igual que la semana pasada. Así que rápidamente también los saludo a Fede Marín. Fede, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo tranquilo. Sí, la verdad que hay muchas cosas para hablar y un partido que dejó una sensación un poquito amarga para comunicaciones. Sí, voy a empezar con vos, Fede, porque, bueno, nos toquera la cancha luego de varias restricciones que hemos tenido en los partidos anteriores, en el partido anterior, ¿no? Con JJ, donde vos en el último momento pudiste estar, pero no pudimos cubrir de la manera que hubiésemos querido el partido. Ahora tampoco, pero por lo menos ya se van empezando a complicar un poco menos las cosas. Más que nada, me parece, hay que decirlo, ¿no? Por una buena voluntad del departamento de prensa de Comu que la pelea hasta el final y no tanto de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires que tratan de seguir poniendo ruedas en el camino cuando está todo abierto en Buenos Aires, ¿no? Y vemos que la gente anda en todos lados sin ningún problema, ¿no? Rarísimo que todavía en lugares abiertos como puede ser una cancha, periodistas no puedan ir y cuando, por ejemplo, un TC2000 ya tiene público. Pero bueno, ya lo venimos hablando hace rato, no nos vamos a meter tanto en eso, sino en el partido donde comunicaciones arrancó jugando muy mal, Fede. El primer tiempo, la verdad, nos mirábamos entre nosotros, teníamos algunos dirigentes cerca que también se preguntaban qué estaba pasando. Después al comienzo del segundo tiempo Comu se acomodó un poco más, emparejó el partido, pero tampoco alcanzó porque en la definición no estuvo fino en esos momentos donde parecía realmente que podía llegar a convertir. Y bueno, después del final del partido, alguna que otra situación, con los cambios para uno y para otro, pero ya desdibujado, terminándose este 0 a 0, en el cual Comu queda muy lejos de la clasificación, porque con los resultados que se dieron realmente tiene que pasar algo muy difícil y más que nada con los partidos que ya vamos a comentar que le quedan, Fede. Sí, lo que es el trámite de partido sucedió algo curioso, porque por lo general cuando un equipo asedia al otro, le impone las condiciones, tiene las situaciones más claras. Acasuso dominó 20, 25 minutos del primer tiempo, capaz un poquito más, aunque capaz sin tanta intensidad como en el principio, pero el que tuvo la situación más clara fue Comunicaciones en el primer tiempo. El cabecazo de Leandro fue la más clara del primer tiempo. Ahora, en el segundo, cuando Comunicaciones salió más decidido, salió a buscar el partido, salió a hacer valer la localía, Acasuso tuvo la más clara con el cabecazo de Aumendi. Entonces fue un partido muy extraño para analizar. Creo que Comunicaciones tiene el problema de la falta del gol, aunque van dos partidos de este nuevo equipo, porque hay que separar lo que fue todo el torneo anterior, la clausura y la apertura, con lo que es esto. Tanto para Comunicaciones como para los otros equipos. Se juega contra equipos, clubes que contrataron muchos jugadores, son diferentes los planteles, el fútbol es diferente, te das cuenta de la intensidad, que los jugadores a los 25 del segundo tiempo están matados, matados en serio, por más que hayan tenido un mes y medio de entrenamiento, son ocho meses de parate. Lo que no quiero justificar es que el espectáculo sea diferente, pero se notan las cargas, los jugadores están más cansados, y bueno, Comunicaciones sintió, más que nada, cansancio en lo que es la transición de defensa-ataque. Cuando quiere salir de contra, después de defender un ataque a Acasuso, toda la línea de volantes está muy alejada del único punta, que es Pacundo Pumbido. Entonces, cuando se quiere lograr eso, tiene que pasar primero por la mitad de cancha de Acasuso, que bueno, obviamente van a marcar, y quedar mano a mano con la defensa, que fue solamente dos veces, vos te debés acordar, que cuando Escatolaro le da el pase a Acasó, pero en dos oportunidades, queda todo el equipo de comunicaciones frente a la defensa de Acasuso, pero no tuvimos efectividad, no pudimos encontrar el camino, y un 0 a 0 que yo creo que queda bien, porque los dos tuvieron chances mínimas y no hubo un claro dominador. Sí, 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 tuvieron formas diferentes de juego, pero en definitiva terminaron con lo mismo, la falta de efectividad, y a ninguno de los dos le termina subiendo este empate, de hecho Acasuso tiene dos puntos nada más, ¿no? Me gustaría también saber cómo lo vieron Marce y Gaby de la perspectiva de la televisión, o de, bueno, la televisión digital, digital, por internet, porque el partido no fue televisado por la pantalla chica. Antes quiero decirle que, para mí, comunicaciones tiene realmente una falta de juego que todavía se ve, y no sé si se excusa tanto el tema del cansancio, porque, digo, en el medio uno puede cambiar, o cuando quiera, puede cambiar a casi la mitad de los jugadores, de hecho, el jugador del campo puede cambiar a cinco, a la mitad, y cómo ha conseguido recambio, ¿no? Los jugadores que están en el banco en otra época de cómo hubieran sido titulares cuando no tenía este tanto recambio, por lo tanto, realmente, no me parece el momento para las excusas y para mejorar y para el trabajo y para saber de que lo que se había planificado que para mí de los dos partidos de local por lo menos ganar uno y empatar uno, no sé, para decir, dar alguna referencia, no se cumplió ni cerca. Uno de seis de local, es verdad que la localía no pesa tanto como antes porque no hay público, pero sí como tiene unas dimensiones de campo que le permitirían conocerlo mucho más que su rival, bueno, eso tampoco claramente se ha aprovechado. Marce, me gustaría sumarte entonces para obviamente que nos comentes un poco qué te pareció este encuentro. Sí, Román, yo coincido plenamente con lo que vos decís, yo lo vi muy, muy falto de juego a comunicación. Falto de conexión entre las líneas, un equipo que quedaba largo, pumpido, como un faro allá adelante, pero muy solo para tratar de generar una situación, no puede hacer todo el placo estando solo allá, la pelota que tardaba en llegarle, falta la generación de juego, ¿no? Crear situaciones, no sé, hasta, no vi demasiado cambio con el partido, con JJ, incluso digamos contra JJ estando en desventaja en el segundo tiempo salió a buscar el empate y con más fuerza de voluntad que el fútbol más o menos tuvo más la pelota al terreno, lo empujó a su rival contra el ángel. El domingo a la tarde la verdad que no lo vi, no lo vi como la actitud de ser protagonista. Coincidimos plenamente que las localías la verdad me parece que tienen puramente alguna cosa administrativa, la verdad que sin público se empareja todo, me parece que pasa más por lo psicológico, el tema de ser local o no, porque la verdad que el tema público empareja mucho la situación, no solo en el ascenso, ya lo hemos visto en partidos de primera división y en copas internacionales, así que me parece que Comu tiene mucho para trabajar Román, se viene ahora, la verdad que al principio creo que nadie me iba a imaginar que Comu con seis puntos ante los rivales tal vez más accesible por llamarlo de alguna manera y vas a cosechar solamente un punto, ¿no? Pero bueno, ahora ya no queda margen para el error si querés apostar a esta hexagonal. Te queda el colchón de saber que si no te va bien en esto, que sabemos que es difícil, tenés la posibilidad de pelear con el segundo ascenso, pero tenés que tener el equipo aceitado también, ¿no? Porque tampoco tenés demasiado margen después cruzándote en el reducido por el segundo ascenso. Vamos a ver qué pasa, el Fisturi ahora se ha complicado en serio, además del margen de error, que hay que ganar sí o sí en Casanova por como se dieron los resultados, no queda otra, tenés que ganar sí o sí en Casanova. Con lo cual, o, si ganás, metés un batacazo que, digamos, moralmente y futbolísticamente te empiece a dar un envión para los últimos dos partidos con San Carlos y Suárez, o directamente ya te despedís y ya pensás en el segundo ascenso. Vamos a ver qué pasa el sábado. Tal cual. Gaby, me gustaría tu impresión antes de ver también el resumen del partido que tenemos para compartir. Sí, Román, bueno, bastante live fueron mis compañeros. Comunicaciones juegan muy mal, hay que decirlo así, o sea, yo no veo generación de juego, me llama la atención algunos rendimientos individuales también, la imprecisión en algunos pases, no se logran hacer tres, cuatro pases seguidos, fíjense que algunos pases iban al lateral. Es alarmante, es alarmante porque uno esperaba otra cosa, uno entiende los ocho meses, entiende la presión también, ¿no? Porque antes de empezar el hexagonal es comunicación de candidato, 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 y eso también juega por la cabeza de los chicos. El apoyo nuestro está que tenemos confianza en que vamos a ver los próximos tres partidos, bárbaro, todo bien, pero cómo está jugando muy mal, y eso lo sabe Marcelo, lo tiene más claro que nosotros. Entonces es verdad, hay mucho por trabajar y dentro de ese trabajo yo creo que llegó el momento de hacer algunos cambios. Marcelo apostó por el mismo equipo en los dos primeros partidos, se consiguió un punto sobre seis en nuestra cancha. No hay lugar para otra opción que ganar y hay que priorizar los mejores rendimientos. También, a ver, uno no está en el día a día con los jugadores. Ahora, yo pregunto, ¿Rodrigo Isco no tiene más proyección en ataque que Ruquette como para asistir a Pumpido? Yo recuerdo cuando le preguntamos a Marcelo acerca de la comparación entre Pumpido y Milton Jiménez, todos coincidimos en que Milton Jiménez es otro jugador. Milton Jiménez es un jugador que te generaba él solo prácticamente la situación del gol. Acá Pumpido es más de salir del área, generar juego, triangulación y es un definidor. Para eso necesitas gente que te llegue al área, que lo asista, que le tire centro, que triangule con él. Yo creo que por ahí Rodrigo Isco podría llegar más al fondo que Ruquette. Por ejemplo, otra pregunta que hago, no es momento de usar un segundo delantero sino también a ver, no quiero caer sobre nadie en especial, pero hay jugadores que no están rindiendo lo que uno esperaba. Entonces, creo que sí, que llega el momento de tener que hacer algunos cambios y dejar el 4-1, 4-1 tal vez. Yo creo que es el momento porque ya no hay más margen de error. El sábado es oro o mierda, es ganar o ya pensar en la segunda chance del ascenso y es así. Así que no, yo me quedé bastante preocupado. Es más, si me preguntás a mí, yo creo que jugamos mejor contra JJ en la derrota que en el empate del día domingo. Una cosa más, a Cazuzo le anulan un gol que para mí, viéndolo después, es válido, no sé qué cobre el árbitro. O si no, la derrota también el día domingo. Sí, una caramuza ahí, ¿no? En la jugada. Yo no vi ninguna falta, ninguna falta, sinceramente. O sea, hasta esa suerte tuvimos. O sea, le dan dos penales a favor. Le anulan un gol al rival que para mí era legítimo. Y bueno, la verdad que no estamos aprovechando esas cosas, ¿viste? Sí, Gabi, mirá, yo respecto a lo que decís de Ruquette, coincido, me parece que no está siendo un buen torneo. creo que pierde muchas pelotas, es impreciso a la hora de dar los pases, pero también pega muchas patadas. No solo Ruquette, no, 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 Erró muchísimos pases también, o sea, no se lograba triangular entre Escatolá, Ruiz Díaz, o Nakache, o sea, la banda derecha, sobre todo, la veo con mi cara. Y jugadores pensando más en defender que en atacar. Sí, total, total. Vos fijate, vos en atacar, jugando de local, sabiendo que tenés que ganar, porque el domingo, hablando del domingo, era ganar, y ya, bueno, tener tres puntos, estar ahí en la pelea. No, un equipo, no sé, como Timorato, no sé, no sé qué palabra usar exactamente. Sí, sí, Gabi, digo particularmente lo de Hernán, porque lo mencionaste, y además, me dio la misma impresión, ¿no? que generar también tantas faltas en ese sector del área para que a Casuso tire centro será muy peligroso. El tema es que no sabemos realmente cómo está Isco y por qué viendo un Roquette flojo, que ojalá mejore, digo, porque ya lo conocemos, es la segunda vez que está en comunicación, es su segundo ciclo, pareciera que necesitamos algo distinto en ese sector de la cancha, ¿no? En cuanto a lo físico, entiendo que están todos en igualdad de condiciones, ningún jugador con molestia, ni nada, o sea, que no juegue Isco o que no esté, Zárate son decisiones del tenis, para nada más. No, por supuesto, por supuesto, lo que también vemos es que tanto Ruiz Sosa como del otro lado, ¿no? Bueno, Casó, pero por momentos que es más bien el enganche, pero bueno, está por un lado Ruiz Sosa, por el otro lado tenés otro jugador que también puede nivelar, para mí Tosi también puede llegar a tener alguna oportunidad, bueno, pero por ahora viene jugando Ruiz Sosa más que nada casi como segundo delantero, ¿no? Me parece que Comu sí juega con más delanteros que uno solo, pero el otro día quedaron muy atrasados, ¿no? Esos grandes con llegada. Hay alguien como se para de contra, se para de contra, defiende muy cerca del área y a veces, a ver, hay partidos para hacer eso, digo yo, ¿no? De hecho, Nacache, que es el otro que tiene que tener llegada, como decía además Ruiz Sosa, fue el primero que reemplazaron, ¿no? En definitiva, pareciera que, además de Arricau, ¿no? Que entró después, no me acuerdo si fue el primero o el segundo cambio, pero estuvieron ahí cerquita, Arricau que también está dando por Pumpido y después le preguntamos al técnico que nos dijo que estaba cansado, ¿no? Pumpido. Pero bueno, evidentemente las llegadas de Comun no aparecieron, ¿no? Momentos de buen fútbol, tuvo un ratito en el segundo tiempo, en los primeros minutos y después se terminó, nada, diluyendo todo eso. Fede, ¿algo más que te haya quedado? Recién querías comentar y ya vamos a ver el resumen del partido. Sí, más que nada un aspecto estratégico, ya que estamos hablando un poco del juego, creo que una de las cosas que está sufriendo un poco el equipo al estar tan largo, capaz, la transición tanto que hablábamos de defensa-ataque, es que Marcelo Escatolaro, uno de los jugadores claves en el torneo clausura y en la apertura, siempre llegaba como sorpresa. Era el segundo delantero de Milton Jiménez, hay veces que los centros de Nacache, o el jugador que venía por izquierda, tenía un destinatario que era Milton y si no era Milton era Marcelo. Entonces, capaz la condición física puede estar jugando en contra, no sé, habría que, habría no, estaría bueno que se pueda volver a tener ese aspecto porque te genera una situación más de gol, te genera un espacio más, pero bueno, son temas que el entrenador lo debe estar tomando en cuenta porque se sabe que el entrenador es corto. Este equipo, así como está jugando, está jugando para un 9 que hoy está en Villacrespo, no está en aeronomía. Antes le tiraba la pelota a Milton y él te la aguantaba, te la aguantaba. Pumpido es un gran jugador, pero no tiene esa característica. Entonces, por eso digo que hay que buscarle la vuelta. Si seguimos jugando con 4-1, 4-1, yo no sé si lo termina bien. No, jugamos con tres volantes y hay veces que son dos delanteros porque en Nacache y Matizosa juegan por el extremo, el tema que falta esa velocidad para salir en ataque. Porque las veces que Comunicaciones ataca, fue así, fue de otra manera. Claro, lo logró un ratito. entiendo el punto, David, entiendo el punto porque lo hemos visto en la cancha y se lo hemos preguntado a Marcelo el porqué de tanta lejanía entre las líneas. Es un aspecto que hay que mejorar urgentemente porque, bueno, se viene al mirante y hay que ganar sí o sí. lo que está diciendo Fede lo logró como en un ratito muy corto y no alcanza obviamente eso para ganar un partido. Pero bueno, más que palabras también está bueno ver el resumen del partido, así que vamos a compartirlo con todos ustedes. Ahí está Comunicaciones saliendo a la cancha, los fuegos artificiales que se daban de la gente que estaba afuera obviamente y ahí ya sale también Acasuso. Obviamente un Acasuso que necesitaba también el triunfo y que empezó atacando mucho más que el rival. Ahí va a venir este tiro libre de Comunicaciones. Siempre Rizoso se hizo cargo de la pelota parada cuando lo hizo cuando lo hizo cuando se hizo cargo Palizzi no fue tan bueno lo de la pelota parada. Ahí estamos viendo una jugada muy aislada la que ataja Otarola y vamos a ver ahora una más de Acasuso que igual en el segundo tiempo por más que bajó el nivel también tuvo alguna que otra situación. Este cabezazo fue clarísimo de Polka había ingresado encima el número 17 Ausmendi que es Ausmendi exactamente Pasó exactamente por el mismo lugar que el cabezazo del Huberzo. Sí, terminaron siendo en definitiva las dos más claras del partido. Bueno, ahí marca el final entonces el árbitro muchachos no hay mucho más para mostrar. Acá faltó el gol anulado a Acasuso. Sí, exacto, exacto. Pero bueno, nada, tampoco hay mucho más para mostrar. Fue cortito realmente porque fue lo único que pasó en el partido Marce, que te veo un poco tallado también pero porque bueno, la realidad es que pasa que bueno, que uno esperaba un arranque un poco mejor del equipo y no lo encontramos. El partido fue muy malo Román, ahí está el resumen de 90 minutos, creo que se resumió en 50 segundos y un partido que terminó 0 a 0. Muy malo también de parte de Acasuso, un equipo que venía a empatar la primera fecha de local en cancha armenio con Villa San Carlos. También vino a ver qué pasaba en agronomía, no vino con la actitud que vino JJ en la primera fecha. Nada, hay que mejorar demasiado chicos, ya no hay más margen, esto se sabía de entrada, que el margen es corto, en un hexagonal en donde juegan los mejores de todo el año, a partido único y nada, lo único que por ahí queda es ir por el Batacaso el sábado en Casanova, que ya te digo, creo que coincidimos todos, si llegamos a ganar después de dos actuaciones bastante malas que hemos tenido, podría significar un trampolín para una gran mejora futbolística y anímica, sobre todo para afrontar el sprint final de este mini torneo, de esta zona. En caso de que sea un resultado adverso frente al Almirante, bueno, habrá que tomar los partidos que quedan frente a rivales y realmente de fuste como son San Carlos y Tristón para tomarlo seriamente para tratar de corregir errores y ya estar enfocado mirando el segundo ascenso, insisto, en caso de que vaya mal el sábado frente a Casanova, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar mucho en la semana, chicos, la verdad que jugó muy mal durante los dos primeros partidos, incluso cometiendo errores graves, ¿no? Que han costado el partido con JJ. Totalmente, vamos a escuchar y a ver la palabra de Lucas Vanegas, el referente que tiene comunicaciones dentro del campo de juego, esto nos decía y lo analizamos después en esto que está haciendo, el comentario del partido de comunicaciones empatando 0-0 con Acasuz. Sí, fue un partido muy parejo donde creo que el primer tiempo ellos por ahí fueron un poquitito más que nosotros y el segundo en el complemento creo que manejamos más la pelota, tuvimos más situaciones que ellos, pero lamentablemente no pudimos convertir y bueno, se terminó empatando, los positivos que no nos convirtieron, bueno, ahora hay que pensar en lo que viene que es el mirante, ir a jugar allá y ganar, tratar de conseguir los tres puntos. Ahí estaba entonces la palabra del negro Vanegas, muchachos, que obviamente viene haciendo un buen torneo, pero bueno, hasta ahora la defensa, más que nada en el primer partido, sufrió un poco, lo positivo también para rescatar es que terminaron con el arco en cero en este encuentro en el cual Acasuzo tuvo esa de un Mendy clara y después no mucho más. Sí, sí, lo que decíamos, Acasuzo tampoco vino a buscar el protagonismo que también ellos necesitaban porque no es que habían ganado la primera fecha, habían apenas empatado. Entonces, fueron como planteos un poco similares, ¿no? Por eso salió lo que salió también. Totalmente. Vamos ahora a ver la palabra de Marcelo Franchini, el entrenador de comunicaciones que muy gentilmente dentro del campo de juego, una vez que terminó el partido, también charló con nosotros y con el resto de los colegas que por suerte pudieron entrar en una cantidad un poco mayor en este encuentro. Así que esto nos decía el entrenador de comunicaciones. Sí, sí, la verdad que haciendo un paneo rápido de lo que fue el partido, fue un partido complicado, un partido donde sabíamos que Acasuso es un difícil rival. Nosotros nos plantamos en la cancha ya desde el primer minuto tratando de buscar siempre el arco rival. Por momentos lo hicimos bien, tuvimos cuatro o cinco opciones de gol, ellos tuvieron también lo suyo, pero en líneas generales la idea siempre es buscar el arco rival tratando de poner la pelota al piso, a veces se fue, a veces no, hay una estrategia del otro lado, pero bueno, yo creo que el empate está bien porque ellos la tuvieron, nosotros también. Ahí estaba entonces la palabra de Marcelo Franchini y hemos llegado al final de este comentario de lo que fue el empate 0-0 con Acasuso. Gaby, alguna reflexión más que te quede y ya vamos cerrando el bloque. No, no, o sea, desde ya todo nuestro apoyo para el equipo, para el próximo día sábado en Isidro Casanova que bueno, tendré la suerte de volver a un estadio de fútbol, creo, después de casi nueve meses, yo no tuve la oportunidad de estar en los primeros dos partidos en agronomía por las disposiciones del Consejo de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, así que bueno, para mí también es una ansiedad que tengo, por un lado porque juega como y es un partido muy importante y por el otro porque voy a volver a presenciar un partido muy bien directo. Totalmente, totalmente. ¿Fede, algo que te haya quedado no solo de Comus sino de esta fecha de la B Metropolitana? Sí, bien, a ver, más que lo que dejó la B Metropolitana es el tema arbitral en el fútbol argentino, otra vez se volvió a ver cómo manejan ciertos equipos al arbitraje y lo que sucedió con Belgrano, creo que no es un hecho aislado, es uno más de los tantos que están sucediendo, también en el Federal A esportivo a las parejas Güemes de Santiago del Estero, que bueno, Güemes ganó pero esportivo a las parejas le han expulsado dos jugadores, ayudantes de campo, creo que se están yendo un poco de las manos y el ascenso no tiene tanta visibilidad, pero bueno, hay que de alguna vez por todas empezar a mostrar todas estas cosas porque si no ya pierde sentido jugar, pierde sentido a los equipos pensar que tienen que jugar contra un árbitro y no contra un equipo de 11 jugadores, eso me parece que hay que cambiar. Totalmente, totalmente de acuerdo y es lo que queremos que el fútbol sea cada vez más transparente y que los dirigentes nos demuestren realmente que tienen ganas de hacer las cosas bien y no de sacar ventajita por acá, ventajita por allá y de esa manera definir los ascensos fuera de lo que son los 90 minutos. Una cortita, ¿se imaginan el fútbol argentino con VAR, con este grado de corrupción y de delincuencia que existe? Igual Gaby, con el VAR también sigue habiendo polémicas en la Copa Libertadores, o sea, quedan como polémicas aunque decida algo el VAR. Por eso lo estoy diciendo, por eso lo estoy diciendo justamente, otra vergüenza, otra vergüenza el VAR de la Copa Libertadores. Además, ¿cómo desnaturaliza el juego el VAR? No lo decimos nosotros sino los que están dentro de la cancha o los técnicos porque claro, quizá una situación de juego que pasó hace dos o tres minutos retroceden y por ejemplo no se pueden llegar a cambiar el resultado de un partido, ¿no? un partido que iba de un resultado pasarlo nuevamente a un resultado anterior. La verdad que no parece algo del fútbol como lo tenemos conseguido nosotros, ¿no? Obviamente la tecnología es buena pero por ahora para mí no la están aplicando como se debería, tienen que buscarle la vuelta y eso es lo que estamos viendo en los partidos hasta ahora que se está utilizando este sistema. El tema del VAR y no la quiero hacer la verdad es que el árbitro no está en la cancha ahora el árbitro está en una oficina entonces ya no sabés ni quién es el árbitro porque el árbitro en realidad que está en la cancha generalmente va al VAR cuando lo llaman y si no lo llaman no va. Entonces ellos van a estar en una oficina digamos. Por eso hay cómo se enfría el partido cuando van a verificar el VAR los minutos de descuento después ya no son los mismos son muchos más hay un montón de cosas que cambiaron creo que llegó para bien pero evidentemente hay cosas que si realmente quieren que el VAR continúe van a tener que regarlas ¿no? Nos vamos a ir a la tanda y después de la tanda vamos a seguir hablando del partido de común porque justamente vamos a tener unos protagonistas del otro día estamos hablando de Diego Casó pero que además luego de salir de las inferiores de tener momentos buenos y malos dentro del equipo hoy por hoy se ganó la titularidad y está siendo uno de los mejores jugadores más allá de los resultados que ha tenido como en estos primeros dos encuentros así que nos vamos a dar el lujo luego de la tanda hablar con Diego Casó pero este jugador que realmente nos pone muy contentos que le esté yendo bien así que la tanda y ya seguimos con más Taritoro Canté Sos muy de como por eso estás escuchando Territorio Cartero quince años quince años quince años quince años mandanos tu whatsapp al once cincuenta y nueve treinta y nueve uno uno siete siete once cincuenta y nueve treinta y nueve uno uno siete siete La mejor incorporación sos vos Asociate al Club Comunicaciones y sé parte de la familia cartera Para más informes acércate a Avenida San Martín cinco mil ciento veinticinco Somos RCD un estudio de asesores de seguros con más de treinta años de experiencia en la actividad Si buscas asesoramiento personalizado y coberturas que se adapten a tus necesidades comunícate con Cristina o Daniel Al quince veintitrés veintinueve cuarenta y uno setenta y nueve y avisanos que sos de la familia cartera Tenemos planes especiales para vos También buscanos en Instagram como arroba rcd guión bajo asesores Números de inscripción en la Superintendencia de Seguros de la Nación Cristina Marrelia setenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro Daniel Perani setenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete publicita en Territorio Cartero con un plan a tu alcance mandanos un email a territoriocartero arroba gmail punto com y te enviamos nuestra propuesta Yokohama Palermo Yokohama Palermo El mejor distribuidor oficial de neumáticos para autos y camionetas Si compras en www.yokohamapalermo.com.ar podes pagar en dieciocho o veinticuatro cuotas con billetera virtual o en doce cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito y descuentos increíbles en efectivo y hoy te ofrecemos la promo amigos treinta por ciento de descuento en tu compra online y envíos totalmente gratis a todo el país yokohamapalermo.com.ar whatsapp once setenta y uno sesenta cinco seis cuatro dos o once cincuenta y uno setenta y ocho cinco tres dos cuatro compra en Yokohama Palermo y tu vida irá sobre ruedas cerveza artesanal Malayunda la cerveza para el pueblo cartero hecha por carteros atención a bares y eventos pedí tu chopera de cerveza tirada artesanal al quince cincuenta y nueve siete siete ocho seis uno dos fútbol comu alquiler de canchas si sos socio del club o con tu carnet tenés hasta un veinte por ciento de descuento acordate que podés festejar tu cumpleaños con nosotros consultas al cuarenta y cinco cero cuatro cincuenta y ocho cincuenta o al quince cuarenta y nueve treinta y nueve sesenta y cuatro cero cinco fútbol comu seguinos en las redes sociales facebook territorio cartero twitter arroba de cartero seguimos con más territorio cartero quince años señoras y señores estamos en el segundo bloque de territorio cartero como siempre les recordamos nos pueden escuchar a través de nuestro facebook territorio cartero también en nuestro canal de youtube y por supuesto en territorio cartero punto com punto ar y voy a saludar al invitado del día de hoy estamos hablando de diego casó pero diego bienvenido ¿cómo va? hola buenas noches ¿cómo están? todo bien todo bien por suerte acá ¿ustedes cómo andan? bien y muy feliz de tenerte hace rato que no charlábamos con vos y también hace rato que no te tocaba esta continuidad por lo tanto te quería preguntar nada ¿cómo te sentiste tal vez en los momentos en los cuales algunos técnicos tal vez no te tenían tanto en cuenta después encima viene la cuarentena cosa que si bien ya venías jugando también en el medio surgió todo esto y en el cual ninguno de tus compañeros pudo jugar y ahora esta titularidad y aparte bueno justamente te convocamos porque para nosotros en los dos partidos fuiste el más importante de la cancha tanto la derrota con JJ ahora como con el empate con Acasuso ¿cómo pasaste todo ese proceso en el cual parecías que eras el chico de las inferiores que venía a romperla después entraste en un impasse y ahora parece que volvés a ser uno de los más importantes del equipo? Sí bueno quizás uno siempre quiere jugar capaz hay momentos y momentos pero nada uno siempre se entrena para poder estar dentro de los intitulares y bueno hubo momentos donde me tocó jugar capaz con poca continuidad pero tratar de sumar los mayores minutos posibles y nada ahora bueno antes de la cuarentena tuve la posibilidad de poder ir rotando en el banco de suplentes entrando la mayoría de los partidos capaz jugando uno o dos partidos titulares y nada obviamente vino la cuarentena pero bueno uno siempre entrenó nunca se dejó a entrenar y nada ahora tengo esta posibilidad que creo que es una linda oportunidad para aprovecharla ¿no? Y justamente eso te quería preguntar cuando no jugabas tal vez técnicos anteriores que no te tenían tan en cuenta y en la cuarentena te agarró el bajón de decir ¿cómo sigue el acoso? siempre te enfocaste en lo que estás viviendo hoy por ejemplo esto de ser titulario uno de los pones más importantes del ataque de Combo Mirá capaz por lo que fue la cuarentena en sí uno que siempre tuvo yo te hablo de la cuarentena tuvo capaz algún altibajo con el tema de estar entrenando por Zoom casi seis meses pero nada siempre obviamente con la cabeza pensando en lo que nos íbamos a jugar que es tratar del objetivo del ascenso y nada como te dije anteriormente viste ahora que está la posibilidad y la oportunidad de jugar yo creo que sería una linda manera de aprovechar y tratar de no salir del equipo Sí la verdad que sí aparte que por ejemplo estés vos en el plantel Jovanoli que es titular Miraglia que el campeonato anterior fue titular y hoy ante cualquier problema de los que hoy son titulares estamos hablando de Palizzi o de Escatolaro sabemos que se cuenta con él qué lindo es que los chicos de inferiores bueno pasó con Esteves anteriormente y con varios chicos más pero bueno esta es la nueva camada qué lindo poder verlos y brillar que no sea algo improvisado sino que cuando entran a la cancha realmente dejan todo por eso me gustaría Marce también que le hagas alguna pregunta a Diego Casopero que está charlando con nosotros Hola Diego ¿cómo te va? Hola Marcelo buenas noches Buenas noches un gusto en esta entrevista en territorio cartero y bueno más que nada te quería preguntar por el presente del equipo porque a ver durante la primera fecha de este hexagonal si bien ya se sabía de entrada en la forma en que fue confeccionado que iba a ser una cosa una tarea bastante difícil porque están los mejores equipos a lo largo del año todos contra todos en cinco fechas con la localidad sorteada pero bueno después de la primera fecha durante este fin de semana que pasó medio como que se empezaron de a poquito a acomodar la ficha porque ganaron los candidatos ganó el Mirante el actual campeón ganó Tristan Suárez otro equipo fuerte y como que no termina de arrancar y que arrancamos mal con JJ y que lamentablemente no pudimos ganarle a Casuso en agronomía y parece como que la última chance dentro de esta hexagonal es sí o sí ir y hacer la heroica en Casanova otro resultado parece que no no hay margen para otro resultado ¿no? ¿cómo lo ves vos este comienzo irregular de Copa? Yo creo que el plantel en sí está muy bien muy unido que eso yo creo que es muy importante la verdad que entrenando todos a la par nada la verdad que obviamente siempre todo lo que queremos es ganar más que tuvimos las primeras dos fechas de local que yo creo que ahí es donde más fuertes nos tendríamos a haber hecho pero yo creo que al equipo con JJ lo vi lo vi bastante bien capaz en el primer tiempo no había tanto espacio en el medio campo se jugó más que nada un juego muy aguerrido ¿viste? donde en el segundo tiempo capaz los espacios iban apareciendo ¿viste? pero nada capaz ellos a los errores nuestros supieron aprovechar y la verdad que nos costó caro y nada y el partido con Acasuso de ayer la verdad que también un partido raro porque las chances las tuvimos las generamos pero pero nada te quedás con ese sabor amargo de decir que nos tendríamos que haber echado los tres puntos más de local pero bueno ahora se viene un partido muy importante para nosotros que es con Almirante y nada obviamente que vamos a a dar lo mejor de cada uno a entrenar de la mejor manera en la semana para poder llegar al 100% el sábado ¿no? y bueno notás mucho por ahí digamos en tu forma de verlo en este momento ¿cuáles serían las principales diferencias? obviamente se notan en el juego pero viéndolo de adentro vos como jugador del común que terminó jugando bastante bien en marzo siendo un equipo absolutamente protagonista a este tibio comienzo que ha tenido y que lamentablemente ya te digo con el panor ¿dónde está protagonista por ahí la diferencia capaz capaz al estar más finos con los PAS y esas cosas tenemos que entender también que fueron casi 8 meses de inactividad y nada no lo hablo en general por nosotros sino por todos los equipos pero nada y también tenemos que capaz en estas instancias los errores capaz como nos pasó con JJ los pagamos caros y nada laburar y entrenar para tratar de no cometer los mismos errores que tuvimos en la primera fecha bien Román bueno ahí estamos tenemos algún pequeño problemita de conexión pero por lo menos la respuesta de Diego se entendió clarísimo Gaby voy con vos y una pregunta para Diego Casopero dale bueno Diego buenas noches hola un gusto también te saco un poco del presente y aprovechando que te tenemos acá en el Zoom yo te saco que tengo una foto guardada en la compu en la cual tendrás vos no sé 10-12 años y estás con Nico Ghevanoli con la amarilla y negra puesta en el club preguntarte que sensaciones porque toda la vida en el club y no se da muchos casos en este club de chicos que hacen todo el recorrido desde el Bavi Fútbol hasta la primera división y hoy jugando juntos en la primera división del club ¿qué es esa serie que te genera eso? Sí, mirá como dijiste vos Gaby la verdad que son muchos años junto con Nico estamos en los 5 años en el club de Bavi que pasamos por infantiles después inferiores y bueno después llegamos a Reserva y ahora tenemos la suerte de compartir el plantel de primera nada ¿qué te puedo decir? la verdad que es una sensación hermosa compartir esto junto a un gran amigo donde son muchos años de amistad pero nada ahora lo que queda es tratar de disfrutar lo que estamos viviendo porque no sé uno nunca sabe el futuro capaz en algún momento podemos ir por caminos diferentes así que nada ahora vivir el presente y tratar de disfrutarlo a full como lo venimos haciendo creo yo Bien, perfecto vamos ahora con Fede y alguna pregunta para Diego creo que Gaby tiene alguna pregunta más pero justo se congeló así que la vamos a ver después que vuelva a preguntar Fede, te escucho Bueno Diego más que nada consultarte bueno por estos años que estoy siguiendo comunicaciones y veo que vos en el medio campo tuviste posiciones por afuera o sea de volante interno y externo con Franchini jugaste 4-3-3 con otros técnicos 4-4-2 banda izquierda banda derecha ¿por dónde te sentís mejor? Mirá yo donde me siento más cómodo la verdad que es jugando de interno ¿viste? pero nada el otro día jugamos 4-2-3-1 también ahí suelto me sentí muy cómodo la verdad que donde me pongan voy a voy a intentar darlo mejor y sentirme cómodo pero como te vuelvo a decir yo creo que el interno y ahí suelto es donde más cómodo me siento también tuve la posibilidad de jugar de doble 5 un poco más adelantado nada también ahí me siento bastante cómodo porque tengo más como la cacha frente pero pero nada te vuelvo a repetir de interno yo creo que es donde más cómodo me siento por tu función en la cancha que sos el creativo del equipo ¿te costó bastante acoplarte a la parte defensiva? porque Marcelo también pide que el equipo vuelva que se junte y eso para los creativos a veces cuesta un poquito más ¿viste? Sí, la verdad que me costó bastante eso pero nada Marcelo la verdad que me pedía que en el tema defensivo también aporte y nada trato de hacerlo ¿viste? capaz no soy un jugador tan de marca pero bueno trato de acoplarme a la situación y dar lo mejor en la parte defensiva como ofensiva ¿viste? trato de ser un volante mixto que es lo que me pide Marcelo ¿no? en este momento y en el partido con Acasuso vos notaste que había mucha distancia entre las líneas de los volantes y los delanteros que era pumpido en un momento capaz salía de contra el equipo y Facundo estaba muy adelante y hasta que llegue la pelota ahí los compañeros en esa transición se tardaba mucho sí mirá como le dije al principio capaz con Acasuso hubo un partido muy diferente a JJ que capaz en el mediocampo había mucho más espacio como te decía con JJ capaz en el mediocampo en el primer tiempo no había tanto espacio era un partido mucho más aguerrido pero nada yo creo que al equipo lo veo bastante bien creciendo día a día muy positivo muy unido y nada creo que eso es lo importante porque venimos en un gran camino obviamente que uno siempre quiere ganar esta dos fechas no se dio pero nada a dar la mejor siempre digo que hay que sacar lo positivo de cada partido y entrenar con la mejor cara con lo que se viene que es San Mirando Voy con Gaby sí Gaby ahora sí te recuperamos sé que estabas por preguntar ahí justo se te cortó sí 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 no aprovechando lo que decía recién Diego Diego porque en el partido con JJ por ejemplo porque el equipo se retrasó tanto después de hacer ese primer gol de penal fue una indicación del técnico o fue algo de ustedes inconsciente defender tan atrás no la verdad que sí eso fueron esos 15-20 minutos que después del primer gol que nos atrasamos un poco de inconsciente y nada después tuvimos la desgracia bueno de que me pegan la mano del tiro libre ellos tuvieron la fortuna de hacer el gol del tiro libre y abrir el marcador así y después nada de un pelotazo como te dije son errores nuestros capaz que ellos lo supieron aprovechar pero nada porque si nos ponemos a ver nosotros también tuvimos muchísimas situaciones de gol creo yo a mi punto de vista hace un tiempo tuvimos para empatarlo en muchas situaciones y nada después ellos se encontraron con el tercer gol pero pero nada fue una inconsciencia yo creo esos 15-20 minutos que que nos hicieron los dos goles los hicieron aprovechar y bueno después nos costó calo volver a empatarlo ¿no? Sí totalmente totalmente Gaby ¿tenés alguna más? No no y después preguntarte porque yo tengo una sensación personal no sé si la compartís o no que Pumpido queda muy solo arriba y la verdad que los volantes no llegan como para asistirlo o acompañarlo Sí capaz Facu hace un gran trabajo ahí arriba y capaz es verdad lo que decir que capaz los volantes no nos llegamos con la total libertad para poder apoyarlo capaz el tema de las líneas pero pero nada las situaciones las generamos ¿viste? las situaciones las generamos y yo creo que eso es muy importante tuvimos en cada partido cinco seis situaciones de gol quiero creer y nada pero puede ser que Facu en algunos momentos queda muy solo pero nada obviamente como te digo eso se entrena y yo creo que lo venimos haciendo bien en el tema de arreglar los errores que estamos teniendo ¿no? Bien ahora si te quería preguntar Diego si este tema de la localía que no hay público termina en definitiva no influyendo tanto quizá ahora en Casanova sin la gente de Almirante va a ser diferente y tal vez este como ante a Casuso JJ hubiera tenido su gente hubiera tenido un poquito más de empuje quizá ahora se emparejan las cosas y no importa tanto la localía y yo creo que un poco el tema de la gente influye mucho porque capaz con la gente a tu favor como que te da otro apoyo otro plus al tema no sé si al tema de la motivación pero yo creo que influye mucho el tema de la gente la verdad que a todos nos gusta jugar con público es la realidad pero bueno ahora que estamos viviendo esta situación que que nada hay que vivirla así jugar sin gente pero yo creo que en algún momento en algún futuro vamos a poder volver a estar con nuestro público que es lo que más queremos totalmente y la verdad como decíamos venís siendo uno de los jugadores más destacados de estos primeros dos partidos pero una jugada puntual en el primer encuentro yo creo que te sorprende la pelota vos sabés que en la transmisión dije que fue infantil y después me di cuenta viendo varias veces la repetición de que realmente te sorprende la pelota y si bien tenés la mano no está pegada al cuerpo totalmente la verdad que creo que ni te la esperabas esa pelota y bueno derivó en el golazo de tiro libre después de JJ que fue un golazo además del volante de JJ Urquiza pero quería que me cuentes vos la jugada cómo la sentiste si fue así como digo tan rápida que al principio a uno le pareció digo oh qué macana que hizo esa mano en la puerta del área pero después uno viendo la mejor era imposible que puedas sacar la mano si mirá la verdad que fue una jugada muy muy rápida Román porque Nico quiere despejar y la verdad que no estábamos tan tan lejos y yo intento sacar la mano y primero me pegan el muslo y después me pegan la mano viste y nada pero como te dije antes también tuvimos la gracia de que justamente nos hicieron el gol de tiro libre capaz si no lo hacían no estábamos hablando de esta mano que produqué pero nada como te dije son errores que hay que que en esta instancia capaz te cuestan caro y así fue para nosotros pero sí fue una jugada muy rápida que primero me pegan el muslo y después la mano y la verdad que te queda esa sensación amarga pero bueno son cosas que pasan es fútbol pero hay que mirar para adelante y ser positivo siempre totalmente Marcia alguna pregunta que te haya quedado para Diego ya vamos de a poquito entrando en la parte final de esta nota Sí lo escucho a Diego y la verdad que contagia optimismo ¿no? porque el crincha es como que agarra ahora el fistú y dice puta tenés que jugar a Casanova que está bien te tomo el tema de que el hecho de jugar sin público te lo puede llegar a emparejar porque no es fácil ir a jugar una caldera como es Casanova más con las chances que tiene Almirante después tenés que jugar con un San Carlos complicadísimo de la mano de Vivaldo en agronomía y tenés que ir a definir a Ezeiza ¿no? es como que cuando se hizo el sorteo parecería como que te arrancabas con los dos rivales por ahí más accesible entre comillas obviamente por algo estar en la zona esta campeonato y después te quedaba como lo más duro pero lo escucho a Diego y me dice bueno hay que ir y ganar en Casanova el sábado listo así de una no es imposible ¿se puede hacer eso Diego? obviamente me vas a contestar que sí porque si no ni nos vamos a presentar a Casanova pero la verdad que yo lo veo muy chivo lo veo jodido porque bueno Almirante sabe que sacando ganándole a Comu como que también que se encamina ahí arriba como para ganar la zona y no jugar la final y subir directamente a la B nacional pero yo te escucho muy optimista para enfrentar el sábado y lo que resta de esta zona Sí, mira la verdad que todos los partidos son difíciles porque bueno como me dijiste vos por algo por algo estamos ahí ¿no? pero nosotros siempre vamos arrancamos la semana siendo muy optimista con la cara en alta porque nada sabemos lo que nos estamos jugando realmente que es que es poder lograr el ascenso que es la verdad que yo como como jugador ustedes como periodistas como hinchas sabemos lo que podemos llegar a lograr para el club un ascenso al nacional y nada obviamente que todos los partidos van a ser duros pero bueno nosotros vamos a entrenar de la mejor manera para poder llegar al Almirante de la mejor forma va a ser un partido muy chivo creo yo pero nada yo creo que que lo podemos llegar a sacar adelante hay que tener fe hay que tener confianza que este partido como lo venimos haciendo partido tras partido con la confianza capaz los errores como te decía anteriormente nos jugaron en contra pero yo creo que es un partido donde lo podemos llegar a sacar adelante después nos viene San Carlos que ahí tenemos que aprovechar también jugar de vuelta de lo local y nada tenemos que llegar con esperanzas matemáticamente para poder llegar a la última fecha a contestar y poder llegar a lograr una final contra el Almirante Te saco un poquito del plano deportivo y te llevo al gran tema que está predominando no solamente en la B Metro sino en todo el ascenso que es estamos en una etapa de mucha susceptibilidad porque bueno hay cosas demasiado evidentes como que a veces está demasiado zafado el tema con algunos arbitrajes favoreciendo algunos equipos algunas provincias en particular que la verdad ya da un poco de asco algunas cosas porque es como que todos se entregan como que lo hacen no pasa nada y se ceban cada vez más con algunas cosas que ya es demasiado alevoso y evidente en algunas situaciones hoy puntualmente durante la transmisión de JJ Almirante bueno por ejemplo lo echan al que nos metió el tercer gol a Mauro Bogado el 7 de JJ y el tipo se fue desencajado pero desencajado algo que por lo que comentaban no es habitual en ese jugador nosotros no lo sabemos porque no lo seguimos pero aparentemente es un tipo muy tranquilo y nunca había tenido una reacción semejante al irse expulsado y nuevamente se puso en el tapete el tema de bueno Almirante es un equipo grande tiene un presidente con muchísimo peso en la categoría en una hipotética final ni siquiera haya alargue ni penales para definir ese ascenso le tenés que ir y le tenés que ganar en la cancha de ellos dentro de los 90 minutos juega un poco eso también en la cabeza por ejemplo de un equipo humilde como es Comunicaciones que ya no han cagado más de una vez con el tema del arbitraje y ciertos fallos judiciales del tribunal de disciplina ¿no? ¿juega en la cabeza eso en estos días previos? mira nosotros lo que tenemos en claro Marcelo es que capaz no tenemos que entrar más que nada en el juego de Almirante porque sabemos lo que genera el tema del arbitraje hay veces que te juega en contra y obviamente que te da bronca ¿no? pero tampoco tenemos que entrar en la discusión con el árbitro porque a veces termina siendo peor creo yo y nada son partidos de fútbol son 90 minutos pueden pasar cualquier cosa pero yo creo que en el tema del arbitraje no hay que entrar tanto en eso no nos tiene que complicar tanto en el tema de hacernos la cabeza ese tema pero como te digo capaz no tendríamos que entrar en el juego de Almirante hacer nuestro juego que es lo que tratamos de proponer partido a partido creo yo bien Gaby ¿alguna preguntita más para Diego? Diego ¿se puede saber que les dijo Marcelo después del partido? ¿del último partido? ¿con Acasito? nada la verdad que hola hola ahí estamos ahí estamos nada la verdad que obviamente te queda como te dije anteriormente la sensación amarga por no llevarnos los tres puntos pero pero nada obviamente siempre mirando el lado positivo tratar de estar más unidos que nunca en estos momentos nada y tratar de de esta semana enfocarse en lo que es el sábado un poquito y yo creo que vamos a hacer un gran un gran partido porque porque nada es lo que venimos haciendo día tras día pero nada siempre Marcelo trata de sacar lo positivo y eso es muy importante ¿no? bien y después no te pregunto nada te digo algo te digo algo pegale de afuera del área hacerme caso cuando pueda le pegás el arco dale hacerme caso le pegás bien animarte tenés el arco si si no la verdad que uno intenta siempre generarse el espacio para poder pegarle pero bueno capaz el espacio no lo encuentro y nada son situaciones y son decisiones que uno toma dentro del juego ¿no? ahora ahora somos todos técnicos pero está muy bien está muy bien es un poco el juego que hay que hacer y bueno también está bueno que Diego responda sin problema la pregunta de Gaby voy con la última de la mano de Fede bueno Diego como comentamos toda una vida en el club y justamente ahora se inauguraron los vestuarios una obra de gran envergadura para comunicaciones quiero que me comentes vos qué es pasar de los vestuarios que estaban antes que la verdad que eran un poco más chicos humildes a estos que me están diciendo que son de primera división no si la verdad que Fede yo soy de equipo y viví mucho ahí adentro del club el club está en pleno crecimiento constantemente no solo sino el vestuario que la verdad hicieron un trabajo increíble sino que bueno el tema de la cancha auxiliar yo la verdad que antes jugaba en auxiliar que era de tierra y ahora la verdad que está precioso hicieron la de sintético están haciendo otra nueva de sintético están haciendo un pincho los tinglados nuevos que hicieron la verdad que el club está en pleno crecimiento y eso capaz a uno lo pone muy contento viste de capaz al ver el pasado a como está ahora y la verdad que cambió totalmente viste y eso muy muy lindo le genera satisfacción a uno que lo vivió desde muy chico ahí el pleno crecimiento del club totalmente bueno Diego la verdad que te queremos agradecer por este tiempo y por siempre estar dispuesto a nuestras entrevistas nada como te dije al principio sos un jugador importante para el equipo en este momento pero también importante por lo que generás esto de haber salido las inferiores de haberla remado en momentos donde no te tocaba jugar de haber sumado además que no es fácil quedarte y bueno tratar de sumar desde afuera que hoy por siendo para mí y creo que para los chicos también de los dos partidos que hasta ahora juego común el más relevante así que bueno agradecerte y seguramente estaremos en contacto una vez que bueno que terminen estos reducidos estos mini torneos para bueno hacer un balance también de lo que ha dejado este año Muchísimas gracias a ustedes por la invitación por el espacio y nada espero que nos estemos encontrando pronto un abrazo grande a todos Chao chao ahí estaba Diego Casopero charlando con nosotros ahí lo saludamos y bueno aprendimos después de tanto tiempo además muchachos a decir el apellido siempre le decíamos Casopero lo criamos con doble S y era con doble P bueno ahora nos hemos ordenado ya lo conocemos bien y además me parece Marce que fue uno de los jugadores trascendentales en estos partidos dentro obviamente de un como que todavía le falta ya lo charlamos en el primer bloque pero bueno en lo positivo tenemos que mencionar a Diego a ver era un jugador a recuperar Román es un jugador que sale de la cantera que tiene sus pincelazos obviamente como todo jugador que está haciendo sus primeros partidos sus primeras temporadas en primera división le va a costar a moldarse le va a costar a sentarse pero necesita la continuidad que por ahí antes no tenía era un jugador a recuperar como lo de Nico Giovanoni también como Lastra como Mirage que ya tiene varios partidos pero son jugadores que creo que necesitan su tiempo para acomodarse como tal le pasó a Estevez como fue el caso con Melo como fue el caso de Asprea que venía también de inferiores de Como y de abajo a pesar de que hizo también en Arsenal pero bueno confiamos en que en la habilidad y la madurez de Casopero realmente seguro seguro bueno Marcia aprovecho para saludarte y agradecerte por haber estado en otro programa con nosotros nos vamos a reencontrar el día sábado en la transmisión nos llegó hace un ratito nada más mientras hacíamos el programa la confirmación de que Territorio Cartero por ser transmisión tiene la posibilidad de ingresar tres personas por lo cual nos va a permitir con esa cantidad de gente poder hacer la transmisión en completo del partido por Instagram así que nos reencontraremos ahí en ese momento y el próximo martes obviamente con un nuevo programa así que Marcia como siempre gracias allí estaremos Román en Casanova el sábado de la tarde en busca del milagro en busca de la recuperación en busca de la hazaña en busca del batacazo buena semana para todos por favor bueno gracias Gaby también te despido y lo que quieras decir como esta conclusión de bueno el primer bloque donde hablamos del partido y de esta nota con Diego Casopero que nos ha dejado todavía esperanzas de que se puede que es lo más importante si si la verdad que uno escuchándole un poco a Diego recupera un poco de optimismo pero si confiado confiado en que el próximo día de sábado en Isidro Casanova el equipo de Franchini pueda traerse esos tres puntos que ya lo llevaría a tener cuatro y ya es otra cosa con cuatro puntos y dos partidos más por jugarse nos pondríamos de vuelta en carrera es la última oportunidad es la última chance para lograr este hexagonal final así que bueno a concentrarse para eso y nada me despido y buena semana para todos un abrazo Gabi estaba mirando Fede y vos que cubrís también otros equipos la confianza que se tiene en Mirante en particular un video que se difundió en las redes sociales luego del triunfo de ayer frente a JJ Turquiza parecen muy confiados los muchachos pero bueno a veces esa confianza juega en contra y cómo puede dar el batacazo veremos si exactamente bueno fue un triunfo importante contra un equipo que es bastante pragmático que lo hemos hablado en anterior transmisión y bueno el almirante tendrá sus armas comunicaciones tiene las suyas Diego lo ha dicho la verdad que nos ha llenado de optimismo en mi caso particular tengo una gran fe en el equipo capaz hay que mejorar estos meses que han pasado han no sé si dañado pero han complicado un poco comunicaciones en el funcionamiento pero no hay que perder la esperanza y hay que darle batacazo en Casanova no queda otra hay que ir por los tres puntos hay plantel hay esperanza solamente hay que esperar que la pelota pueda entrar al arco total totalmente totalmente de acuerdo así que bueno Fede será hasta el sábado entonces y el próximo martes ya en esta cita habitual de nuestro programa será hasta el sábado un abrazo grande bueno ahí lo dijimos el sábado estaremos en Casanova con equipo casi completo les diría obviamente que tres personas no es lo que siempre llevamos solo hemos llevado de cinco a seis personas a las canchas pero puede haber una cobertura mucho mejor de la que venimos haciendo en agronomía el primer partido en agronomía prácticamente salvo Fede que al último momento pudo ingresar el equipo de Territero Cartero hizo la transmisión desde casa en el segundo partido ya tuvimos no tanto gracias a la seguridad de la ciudad de Buenos Aires sí al departamento de prensa de Comu la posibilidad de trabajar con un equipo un poquito más completo estuvimos con Fede de hecho haciendo la previa el entretiempo del postpartido pero en provincia hay otras hay menos restricciones así que vamos a poder estar como queremos y de una forma más prolija haciendo nuestro trabajo obviamente también cumpliendo con lo que requieren los derechos de la televisación pero bueno adaptándonos a lo que podemos hacer vamos a estar ahí en Isidro Casanova y el próximo martes estaremos obviamente con nuestro programa nuevamente recordemos que las redes sociales nos pueden obviamente seguir durante toda la semana con todas las publicaciones que vamos haciendo y bueno la repetición obviamente del programa queda grabada tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube y en la página web para que puedan disfrutarlo cuando ustedes quieran nada más que tengan buena semana esto fue Territero Cartel chao chao chao